¿Cuál es la diferencia entre décimo quinto y quinceavo? Décimo quinto es un ordinal. Los ordinales expresan orden o sucesión numérica. Llegó décimo quinto en la carrera. Quinceavo es un numeral partitivo o fraccionario. Señala que la unidad se ha dividido en 15 partes iguales. No es posible que el ascensor te lleve al onceavo piso. Eso no existe, pero sí te llevará al undécimo piso. Ordinales y partitivos cumplen funciones distintas.